Yo, yo sé que me he portado pésimo este tiempo, sí, he sido un cacho, pero te prometo que voy a cambiar eso. Quizás sea un poco tarde, eso sí, porque ella ni siquiera puede respirar solita. Mi esperanza va a estar bien, sí, yo, yo estoy seguro de eso, además, te apuesto que es igual de power que su mamá. ¿Y cómo es? Es preciosa, es súper chiquitita, pero es perfecta, tiene como una boquita así como de corazón y la boquita así como estirada, chiquitita. Oye, ¿y puedo verla? Sí, obvio, obvio, yo iba a ir ahora, así que si querés podemos ir juntos. Ya, dale.